Oye, en la Vallarta tengo Calderon con DJ Yo Dismitiendo de cabrón, oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Tengo Calderon pa' que retocen, vuelvo a nuevo, me siento al tierra mía mía Ya ando bien perfumado y la paca por si nos fijan sin misterio Lleguen ese desplacer, que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares, reportense a sus hogares, y si que si que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo, cuando yo le tire mi zuncio, en la cintura traigo mi tuntum, mami yo quiero Hagan esto por el pelo, mientras te tiro mi lenguaje o cedo Yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre No te mueves, DJ Guanaco 503 Soy el number one, nada más monstruo que los de Trill Esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Vamos morena, culipante, sabatea, cachea, pero que también pichea La corfea, esa si no fantamea, oye mi canción y como frontea No importa donde me vea, la tuya es la que me llena, alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las astucenas Es el negro yigiri, el enemi de los wasibiri El que nunca tira trilliris, andunga pa' la lilisa, por de aquí pa' ti Mami, o el chata de ajonjolí, dale por la esquina, pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas, digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida Tampoco a lo loco, protégete, me la mina, mija No te me cohibas y exijas, menos que tú quieras hacer tu palija ¡Hey, hey, hey! Yo te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Y quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Ella no tiene duda pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Quizás te hablan oído como ya él no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si es por mi no pidas perdón digo Te va a decir el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu señora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te boté De vez en cuando yo te hago el favor bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando yo te hago el favor bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando tú me llamo y yo te piso Y yo te sacatamo y le vamos a darle hasta el piso No me desqueja, no me interesa que te hizo Y a mí tú no me tienes baby, que pedir permiso Tú solo caile que aquí va hasta la tarde Te tengo ganas baby, llégale y no dale No sé por qué tú sigues con ese cobarde Pero si a ti te gusta entonces más que Dios te va a darle Me llamas cuando te dan ganas Escapastele al pana y quedarte hasta mañana Yo te doy el favor, solo mándame la ubi Soy tu amante, se llama la movie Donde mi papel es complacer Por lo que me pide ese booty No te desespere que esta noche yo te robaré Todas las cosas que yo te quiero hacer Yo si te hago sentir muy bien De vez en cuando yo te hago el favor bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando yo te hago el favor bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando Baby tú me llamas, entro a tu casa y rápido él te llama Cuidado, recoge la cama Pa' que cuando llegue no sorpreste nada Na na na, na 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 na, na 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 Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me he olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tu supieras cuanto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo un triste pasalo Te amo, te amo, te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo un triste pasalo Te amo, te amo, te amo Quisiera entender Por qué motivo no me puedes creer Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Tienes que ver A tu vida y a tu corazón Te quiero solo dar mi amor Mi amor Te amo, te amo Te amo, te amo A tu vida y a tu corazón A tu corazón Te quiero solo dar mi amor Mi amor Mi amor Si tu supieras cuanto estoy sufriendo Por qué serías cuando estoy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo A tu vida y a tu corazón Y sé que quiero solo dar mi amor Está alltså Mi amor Déjame entrar Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Y sé que quiero solo dar mi amor Mi amor Mi amor Y yo quiero saber si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar Y acabo de tocar mi sexy party Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tú sabes que la que a ti te cantas bien guay Y mi güey la gata que va en busca de un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mí Tú eres el man con quien quiero pelear Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Si tú bailas muy bien como te llamas tu hey No queremos algo mal y te quedamos un placer Y yo bailo también, fíjate que vas a mal Te aseguro que te voy a complacerlo Y yo quiero saber si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar Y acabo de tocar mi sexy party Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Dicen que la disco pasa en busca de un boy Para de buscarlo porque aquí ya yo estoy Yo te invito a bailar y yo te voy a tocar Y te juro que los dos nos vamos a quitar Yo quiero, yo quiero que tú me beses a mí Aprieta mi cuerpo que soy toda para ti Quejaremos de que reggae y me pegue contra la pared Le dejé saber a todos que soy tu mujer Hey, muévete, 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 muévete Hey, 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 hey Me tenen purple yo te lo soy yo en mi funeral Este es la música Kila, Kila, Kila DJ Guanaco 503 Dedicado a las mujeres Todas ellas Te quieren romance Seguroski, cabroski Que toda la gata se agarre en los menoski Hasta abajo que me van ese culoski Que esta noche nos fuimos al Garetoki Métele No paren Bum, van, bailen Hasta abajo dale, métale el suave Es pa' las gatas finas y las strippers Las que andan con su maquinón, celo y beeper Pa' las independientes y las que conviven Pa' las casadas que no se me olviden Las solteras, las que janguean Las que van pa' la discoteca con sus amigas revueltas No se callen Mujeres peguen un grito más duro que el grito de la red Es la cangrima dulzona como honey Si eres petit, qué pavo, mueve los shorties Si tú supieras que la corta para mí es un hobby Pero tú pa' ir tiró a matar contigo, mami Esto lo baila en los hoteles abajo en el lobby Aquí yo vendo mal a mí, igual que Ricky Robbie Pa' que pelea la última hora, aquí todos somos body Buscando a gatas más duras que un peine 40 ¿Dónde están los perros? Ella es la cangrima, claro, no la cambio yo Es como Pegasia a la Loto Pé con un millón Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón Esa allá atrás tiene más caja que un ayutón Ella es la cangrima, claro, no la cambio yo Es como Pegasia a la Loto Pé con un millón Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón Esa allá atrás tiene más caja que un ayutón A que se aruño, papi, a que se aruño A que se aruño, papi, a que se aruño Ella te provoca bailando Me vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando Me vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Canta fiera Me vuelve a los hombros y los deja Canta fiera A mí no me vas a arruñar Canta fiera Me vuelve a los hombros y los deja Canta fiera A mí no me vas a arruñar A que se aruño, papi, a que se aruño A que se aruño, papi, a que se aruño A que se aruño, papi, a que se aruño A que se aruño, papi, a que se aruño Si te pones un rayo Te voy a soltar Si te pones un rayo Te haces suelta Salve, mami, salve 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 Hey, 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 hey ¿Qué me voy a hacer? El conejito, el conejito, el conejito El conejito, el conejito, el conejito Ay, el conejito, el conejito, el conejito El conejito, el conejito El conejito, el conejito El conejito, 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 el conejito, el conejito Tú sabes la niña, tú sabes que baila esta corinia En el medio de la pista, todo es pendiente Y te lo baila tu rey, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel Se viste con que pa' ir a hacer tu peco aquí Y a tu mirada con la mía, tú saciéndose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino de borrándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los dedos, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a un juegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los dedos, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale moreno que no fuimos a fuego Morena dale con tus técnicas que yo tengo tu práctica Dale bote la aceita a la automática Yo soy tu canter mami, tú eres mi lunática Dale morena que tú eres mi psicótica Baila ya te puso tus hijos, dale Pa' que botearte con los anormales Estás buscando que el moreno te acorrale Y ya tú sabes, dale, con dale Dale morena, te rumpí al bote Dale moreno que no fuimos a fuego Tienes muchos rompientes, en estos otros apotes Dale vampiro, dale a fuego Música 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 Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye, mentele en sazón, batería, reggaetón Que los demás lo pone Calderón El selección quiere coger phone Con el igual puto en el micrófono Tate quieto, corabina, pampillado No te duermas de ese lado, mamá En el mismo tamaño que voy a respalto Pa' que tengo que yo soy el que respalto El bacalao, a mí me gusta afeitao Sin el fin, allá pa'l de veces me hojao Ten cuidado, este negro está probao Desde que salí no ha parao Se han mandao, nos han aguchao Y tengo como en ver que le estirao Te juro, sé de qué no está bien Y piensas que lo que no puede querer DJ Guanaco, 503 Es el que el próximo del diciembre Porque cualquier noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido, mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo quieres que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría O se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está nadie Y yo no confío Yo solo pensé que solamente tú eras mío Y a ti yo te lo digo Todo al agradecido Don't come back to me, be so sorry Si tú no estás conmigo, mami, I am lowly Cuando estamos en la cafeta, baby, we are burning Te lo hago toda la noche, tú me quita morning Ok, tú dices que no siento amor Ven y tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, de mi compasión Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Hoy voy a darte una segunda oportunidad Quiero confesarte Que yo nunca te dejé de amarte En mi parte De seguro no te voy a fallar No te pagaré con la misma moneda Yo ni te amo Vamos a dar con mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas a dejar No te amo, tú me amas Y es de toda la realidad Vamos a aprender esta llama Vamos a ahora Y ya Perdóname 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 Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Todo el mundo en la casa otra vez Jacky Van en la casa otra vez Todo el mundo en la casa otra vez Gusti Lcaste yo no quedo me quedo LACsystem en meio que me quedo el Eli y朝 que nunca me quedo y a traza yo nunca me quedo y a traza Yo nunca me quedo atrás, yo nunca me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Y es que la gente lo sigue mirando, el estilo que sigue brindando, acabando, chocando, orillito, gozando, bailando, sonido que mueva la gente, la vida se pone grandeza, la cual no se acaba lo tengo, la mente no quiero que siga los falsos cantantes que no se merece respeto, yo quiero que pueda seguir escuchando la música que siga moviendo, ofreciendo, yo teniendo el estilo que sigue brindando, que sigue brindando, que sigue todo. El amor con la ropa, siente la pasión de reggae, de reggae, cuando tu apretada me rosa, y yo a ti te roso a la vez, a la vez, yo quiero que te quite la ropa, pero tú no quieres, no quieres, Y me diviértete, me falta una cosa, menos lo haces y no canto el reggae, reggae. Ah, que te pongo a trivial, que, que, ah, te pongo a trivial, ah, que, te pongo a trivial, que, que, ah, que, que te pongo a trivial, así que ponte, que ponte, que ponte a trivial, Ponte, 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 pongo a trivial, te puse a trivial, te puse a trivial. La venezolana me dijo, vamo a bailar. Después la colombiana me dijo, vamo a fumar. Después llegó la dominicana, y me dijo, vamo a manga. Le dije, ponte mene de espaldas, y empiezo a laminar. Colócame el culo pa' atrás. Colócame el culo, colócame el culo, colócame. Colócame el culo, 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 colócame el culo Y a que esta noche estoy ruleta yandool con el combo y con la glo rules por plane 30. Prende el feeling pa ponerme chilling que me voy pa la playa con 4'00'00 a. en bikini. Colócalo... Colócame ese culo, Oh. Colócame ese culo, eh. Colócame el culo. Colócame el culo. Colócame el culo, 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 colócame el culo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría, si el reloj no tiene más tiempo. Baby, es que tú eres mío, lo que te haría, si el reloj no tiene más tiempo. No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto, te he reído la teta y miedo lo dejamos en la gaveta. La toma en esta alerta, te lo juro que se cura dentro de otro planeta. Tienes más aún más apretado que un coso, y entonces yo le meto rápido y furioso. Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso, porque tengo combo, ya tú sabes estar celoso. Pero una droga cuando mueve ese booty, me tiene buqueo como un tecato en el churi. Ella perrea sola a todos los clásicos del uni, yo le compré una uru pa' que vaya por la uni. Ella tiene novio y ¿qué pasó? Me manejo pero se envició, te vas con la fruta, cambiaste de ruta. Cuando te llamo y le toquí una puta, rebata la muerte. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría. Si el reloj no tiene más tiempo. Si es que tú eres mío, lo que te haría. Si el reloj no tiene más tiempo. No hizo nada mal, pero quiere que la castigue. Y me como una muñequita de anime, como una serie pega viéndome. Sigue ahí loco con verla mordiendo en los cojines. Baby, tú me matas, es que te pasas. Con esa foto si el batuta fogata, te espero en casa. Te voy a dar de lo que te arrebata. DJ Guanaco, 503, el tóxico del DMV. Tócamelo papi, 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 papi. A la la la, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar, que va a toba. Pega la sotala, gala la que ya va. No va. A la la la, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar, que va a toba. Pega la sotala, gala la que ya va. Estás esperando a tu rojo que te está mirando. Con la vista te va buscando. ¿Qué está pasando? Aprovecha el son de mi mando. Esto no es un tambor, si ella se activa, va a entrar en calor. Hay un trago en tu rete a tu diapol. Ahora tocan a sentirse mejor. Si te hayan por, loco te lo dice el tremor. Pega la sotala, sin miedo que no haces na'. Mírala, mírala, si se ríe le gusta. Yo le doy chulera, por delante y por detrás. Ella va a toba. Agala ya, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar, que va a toba. Pega la sotala, gala la que ya va. Agala la, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar, que va a toba. Pega la sotala, agala la que ya va. Ella está suelta y nada va a evitar que yo la soque. Yo le prometo, mamita, no te equivoques. Se pasó por el lado y no ahorita lo sé. Ando con un par de locos y se saca un soclamote. Cinco, bollón, cinco, bollón, nadie. Que te baile, que te asote, que te guayes. Yo hago así para ti, no te me apanes. Mucha que te coro pa' que entiendas los detalles. Agala ya, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar, que va a toba. Pega la sotala, agala la que ya va. Toba. T.J. Guanaco, 503. T.J. Guanaco, 503.